¿Tu carro no tiene cabeceros traseros? No te preocupes, nuestros forros protectores Premium de Pets4Me pueden personalizarse para que se ajusten a tu vehículo. En este caso, adaptaremos un elástico en cada esquina del protector. Y así se ajusta al espaldar de la silla sin necesidad de los cabeceros. ¡Y listo! Que no importa el modelo del carro, pero siempre llévalo contigo.